Música Muchas gracias a todos ustedes, nuestros amigos en las diferentes redes sociales de HCH Televisión Digital. Bienvenidos a este espacio HCH Edición Digital hoy viernes 3 de enero ya estrenándonos en el 2020 en la edición digital donde siempre le traemos un resumen de noticias curiosas, noticias internacionales, también información nacional para poder seguirle manteniendo informado. Mi nombre es Sheila Antunes y sin más preámbulo vamos a la primer noticia y es que este día en el hospital escuela creo que no es de desconocimiento para casi todo el mundo que cuesta que a usted le den una cita médica. Pero hoy registramos en las cámaras de HCH Televisión Digital que se empezó a atender, bueno a dejar pasar a los pacientes de este gran centro asistencial en la capital desde muy temprano pues al hospital para poder ser atendidos. Vamos con nuestra compañera Nirvana Velásquez quien estuvo en el lugar de los hechos. Buenos días amigos de las redes sociales de HCH Televisión Digital, en este momento estamos observando como las personas que han esperado por meses sus citas en el hospital escuela están realizando ya su ingreso en este año 2020 pues para diferentes especialidades así que si usted tiene una cita programada puede venir pues están atendiendo de manera normal como observa en estos momentos a través de lo que le estamos mostrando. Mostrando por HCH y sus redes sociales. Como ven son dos filas, esta de acá es para las personas menores de edad y en la edad adulta y esta de acá es para la tercera edad. Todo esto y más a través de HCH Televisión Digital para las redes sociales Nirvana Velásquez. Una información completamente positiva pues porque a veces los pacientes, los hondureños se han quejado que van a este centro asistencial, les dan la cita y pues no los atienden el día que ya les toca la cita y obviamente cuesta que a usted le den una cita, nos den más bien una cita allí en el hospital escuela. Ahora positiva esta información así que nos alegramos por los pacientes que fueron atendidos este día y que esperamos que hayan sido atendidos, que les hayan dado medicamentos y demás. Bien, ahora le comento, ¿usted ha escuchado mencionar el Festival del Frío? Si usted no sabe qué es el Festival del Frío, aquí le vamos a dar todos los detalles y es que este día inició este festival, esta festividad en varias partes de los departamentos con temperaturas más bajas, donde se registran temperaturas más bajas en el país. Así que nuestra compañera Brenda Moncada ha preparado un reportaje para que nos enteremos de qué es el Festival del Frío. Por primera vez en Honduras y con la finalidad de incentivar la cultura nacional, se desarrollará el Festival del Frío en los municipios del país con las más bajas temperaturas. Las Tierras Lencas serán la sede del Festival del Frío, que inicia hoy a las 5 de la mañana y tendrá la duración de 4 días. Es el Festival del Frío, el gran cierre del proyecto presidencial Navidad Catracha. Hemos querido trasladarnos a los municipios más fríos de Honduras, que es el distrito turístico de un paraíso en las alturas que lo incorpora la Esperanza Intibucay y Amaranguila. Es una propuesta de 4 días de fiesta, son festejos al aire libre desde el espacio público para promover la sana convivencia y sobre todo fomentar el potencial que tiene la Esperanza Intibucay y Amaranguila, desde la puesta en valor de las tradiciones, de la cultura viva y sobre todo de fomentar en esta temporada navideña, que recién ya estamos culminando, fomentar la cultura de paz entre todos los hondureños. Conciertos, gastronomía y actividades al aire libre son parte de la agenda que tiene preparado el Festival del Frío para todos los amantes de las temperaturas bajas. Las bastantes actividades que hay se tienen las carreras de cabezones, hay un desfile de Festival del Frío, hay una noche de ponches y vinos también que es para fomentar la hidratación local. Hay también un show de Orolenca, hay un desfile de moda, hay conciertos también como lo mencioné de artistas locales, también se tiene un concurso de elevación de cometas, se tiene una presentación de orquesta municipal, hay una tarde de chocolate, café y vino, volvemos a ese énfasis de lo nacional, de nuestra identidad cultural y nacional. Intibucá, con la ciudad del Manto Blanco, será la sede del primer Festival del Frío, donde el comercio local invita a turistas nacionales y extranjeros para disfrutar de la cultura lenca y las bajas temperaturas que ofrece la zona. En cámaras de Alejandro Irías, les informó Parable Como Habla, Brenda Moncada. Así es, y es que para todos aquellos amantes de las temperaturas bajas del frío, si usted es de las personas que disfruta más el frío que el calor, usted puede ir a esos departamentos, si usted tiene vacaciones, si ahorita usted está en ese modo vacaciones, y puede disfrutar de las diferentes actividades que se realizan a causa del Festival del Frío, que inició hoy y tiene duración de cuatro días. Así que aún está tiempo para poder planear este fin de semana, ya que hoy es viernes, para que usted pueda participar de las actividades del Festival del Frío. Bien, pasando a otra información, este día se registró la muerte, por causas indeterminadas, de un ciudadano identificado como Maynor Cervellón Maradiaga, de 30 años de edad, en una vivienda de la colonia Kennedy. Para esto tenemos a nuestro compañero Nelson Sorto, quien nos tiene toda la información. Muchas gracias a todos los amigos de las redes sociales de HCH y Televisión Digital, en este momento autoridades de medicina forense que realizan el levantamiento del cuerpo de Maynor Cervellón Maradiaga, de 30 años de edad, quien han determinado una muerte indeterminada aquí en el sector de la comunidad de la colonia Kennedy, y por tal razón va a ser llevado a la morgue del Ministerio Público para la autopsia correspondiente. El personal de turno de medicina forense ha hecho el levantamiento y su cuerpo ya ha sido introducido en este vehículo, que han trasladado hasta la morgue capitalina, donde será la respectiva autopsia. Maynor Cervellón Maradiaga, de 30 años de edad, es el nombre de esta persona, que ha muerto de manera indeterminada y que, por tal razón, es trasladada hasta la morgue del Ministerio Público para su respectiva autopsia. Es aquí en este pasaje de la colonia Kennedy, donde... Es aquí en este pasaje donde esta persona residía y donde se informó de su muerte y me hizo una conferencia de otro lado hasta este lugar para el levantamiento correspondiente. Pendiente, más y por menos, a través de Habla Como Habla Televisión Digital. Bien, y ahora vamos a pasar a las noticias internacionales. Y déjeme contarle que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho una serie de tweets, un hilo de tweets, tweets donde se pronuncia ante la muerte del mayor general iraní, que se llama Qasem Soleimani, que él murió junto con otras personas de peso político allá en Bagdad, tras un ataque aéreo que fue a manos de Estados Unidos. Y es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su cuenta personal de Twitter, ha comentado la mañana de este 3 de enero que Irán nunca ha ganado una guerra, pero jamás ha perdido una negociación. Esta publicación viene horas después de que Estados Unidos realizara un ataque aéreo en Bagdad, que queda en Irak, bajo la dirección del mandatario estadounidense, acción que acabó con la vida del mayor general iraní, Qasem Soleimani. El canciller iraní, Mohammad Havad Zarif, calificó los ataques de Estados Unidos de acto de terrorismo internacional y ha advertido que esta acción extremadamente peligrosa tendrá sus consecuencias para Estados Unidos. Además, desde Teherán han advertido de que el martirio de Soleimani será vengado. Asimismo, el líder supremo de Irán, Ali Hosseini Khamenei, ha advertido de que a los criminales que mataron a Soleimani les espera una dura venganza. Todos los enemigos deben saber que la resistencia continuará con una doble motivación y que una victoria definitiva espera a los combatientes en la Guerra Santa, indicó Khamenei y anunció tres días de duelo nacional. Por otra parte, el primer ministro iraquí, Abel Abdul Mahdi, ha indicado que este ataque de Estados Unidos ha incendiado la mecha de una guerra devastadora en Irak, la región y el mundo. Así están las cosas en el Medio Oriente. Hay tensión. Esta es una noticia que ha acaparado todos los tabloides, todos los titulares de los medios digitales, de los medios impresos, porque incluso lo califican, lo catalogan como el inicio, lo que podría ser el inicio de una tercera guerra mundial, porque ustedes saben que estos países del Medio Oriente siempre están en conflicto político, más que todo de tierra, de religión, y pues Estados Unidos ha tenido bastante injerencia allí y pues lo grave del asunto es que Estados Unidos admitió que fue un ataque premeditado, admitió que sí era la intención de ellos hacer ese ataque y pues lamentablemente murió el mayor ministro iraní en ese ataque en Bagdad, suscitado ayer, en horas de la tarde noche. Así están las cosas en el Medio Oriente. Así que hay que ser pendientes de lo que pueda suceder desde ese lugar del mundo. Bien, ahora nos vamos hasta París, donde ese día se suscitó un ataque terrorista. Y es que un hombre armado con un cuchillo mató al menos a una persona. Al menos una persona ha muerto en el ataque perpetrado con cuchillo en Villejuic, al sur de París, por un individuo que fue posteriormente abatido por disparos de la policía de Francia. Otras dos personas resultaron heridas de gravedad por el agresor en un ataque cuya naturaleza todavía se desconoce, según informó el canal BFM TV al alcalde de la vecina localidad en Vincent Hembrun, donde fue neutralizado el presunto autor de los hechos. La Fiscalía de Créptil ha asumido por el momento la investigación de los hechos y no la Fiscalía Antiterrorista, según dijeron a la agencia EFE, la agencia de noticias. Según fuentes de ese organismo, aunque no se descarta que eso pueda suceder en las próximas horas. Según los primeros indicios, el agresor acuchilló a varias personas por el Parque de Altos de Brulleres poco antes de las 14 horas local y posteriormente se dirigió hacia un centro comercial en otra comunidad cercana con la intención, según el ministro, de continuar su ataque. Y cabe mencionar también que pues con este ataque terrorista, esta persona que inició este caos en esa parte de París, fue abatida a disparos por la policía. Y era lo que nosotros recordábamos en un ataque también que hubo en un puente, en este caso de Londres, que lo dimos aquí en HCH Edición Digital, que pues la policía de esos lugares, si lo ve a usted que comete algo indebido, no dudan en proceder con la fuerza y pues, en este caso, matar a los criminales. Y esto fue lo que ocurrió también con esta persona que hizo el ataque terrorista allí en París porque hirió también a dos agentes policiales, según las informaciones internacionales, según los medios internacionales, por lo que en el lugar también se le dio muerte. Bien, hemos terminado con todas las informaciones de HCH Edición Digital, pero hay una que usted debe agendar. Si usted este fin de semana está libre, si usted este fin de semana quiere salir a divertirse, si usted este fin de semana simplemente dice, quiero encender el televisor y quiero ver qué es lo que me puede entretener, pues aquí le tenemos una opción. Y es que el Vive de HCH, vamos a ver el Vive de HCH, nos vamos hasta la Unión Copán y también vamos a estar, déjenme contarle que vamos a estar en la Unión Copán y también en Valle de Ángeles. Hay una banda invitada que es internacional, es desde Nicaragua, va a estar animando el Vive de HCH, también todos los presentadores de HCH que usted suele ver en el Vive de HCH. La cita es mañana, sábado 4 de enero, en punto de las 3 de la tarde. Usted puede sintonizar a través de las pantallas de HCH Televisión Digital, el Vive de HCH que vamos a estar transmitiendo desde la Unión Copán y también desde Valle de Ángeles Francisco Morazán. Así que usted ya lo sabe, usted tiene una cita con HCH Edición Digital, no se puede perder la programación de fin de semana de HCH Televisión Digital para que usted permanezca en sintonía, permanezca también informado, informes de último momento, noticias de informe especial, todo lo va a tener aquí en HCH Televisión Digital. Le invitamos a que usted pueda también seguirnos en las redes sociales de HCH Televisión Digital, en Facebook, en Twitter, en YouTube. También puede suscribirse, también puede seguirle el streaming de cada noticiero, de cada programa. Recuerde que hay transmisión vía web también en el streaming. 247, si es que usted está en el extranjero o simplemente está en un lugar donde no hay televisor, usted puede seguir en sintonía de HCH Televisión Digital. Gracias por recibirnos cada día en HCH Edición Digital. Mi nombre es Sheila Antunes, este es un trabajo del equipo de redes sociales de HCH Televisión Digital. Le damos las gracias a Luis Mora, quien siempre nos acompaña también en edición. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.